Varias especies, variedades de palmas, ¿no? La botella es gigante, que llega a tener hasta 40 metros, 50 metros de altura. La botella enana, que es de la misma familia, pero por su genética es más reducida. Y así en ese orden hay la zica, la abanico, la guasinto, la de coco. Pero una de las palmas a las cuales yo me quiero referir es icónica en nuestra provincia porque fue parte del desarrollo colonizador que tuvo Manaví, principalmente Manaví. No voy a hablar de otra provincia. Acérquense para que ustedes... Esta palma que ustedes ven aquí tiene tres, fácil, o tres nombres diferentes. Algunos la conocen como Mococha, otros le dicen Cádiz y la mayoría le dice Tau. Y esto es una de las principales plantas que formó parte de nuestro desarrollo cultural. ¿Por qué? Cuando Manaví fue colonizado por los españoles, la principal teja era el Cádiz. Entonces de aquí sale el Cádiz. De esa rama se lo parte y se forma una especie de hoja que se va poniendo en este tejido que ustedes pueden ver en las cabañas que están más allá. Pero tiene otra connotación. También es alimento cuando ustedes están deshidratados y está en tipo verde. Esto que ustedes ven aquí lo parten y sale una especie como de jugo, como gelatinoso, que lo pueden beber. Pero su fase final de esto es la Tau. Es la que utilizan como elemento para hacer artesanías como la que cargo aquí en el cuello. Y bueno, ciertas artesanías que utilizan. Se está exportando grandemente ahorita a Europa y Japón. Porque allá lo gusta bastante.